Aportar lo que el año pasado estuve sin jugar muchos minutos, pero tuve la oportunidad de entrenar todos los días, tanto fuera como dentro de la pista, con lo que yo creo que son los mejores jugadores de Europa, la mejor plantilla. He aprendido mucho y creo que he mejorado en el rebote, que puedo aportar eso. Voy a luchar todos los balones, me voy a tirar al suelo y lo voy a dar todo por esta camiseta. El tiro exterior, juego rápido y algún pase, y yo creo que también tengo que mejorar mi juego en el poste bajo, y también creo que es algo que voy a intentar mejorar esta temporada. Sí que es verdad que este año en Madrid los minutos que he tenido han sido de alero, y yo creo que mi posición, bueno, la posición que ejecuto de buena manera es la de la pivot y vengo de esa posición. Bueno, tuve la oportunidad de poder hablar con Jota antes de poder recalar aquí, y todo lo que pude hablar que fueron, tampoco no fue mucho porque estaba a punto de viajar y no pude hablar muchos minutos con él, pero me convenció del plan que tenía esta temporada, del proyecto que había, y todo lo que me dijo me convenció y no tengo ningún tipo de dudas venir de aquí. Sí, no, yo lo que pedía es que yo soy joven y lo que quiero es jugar, divertirme y darlo todo y con mucha garra, y eso, o sea, yo lo que pedía era jugar y poder tener minutos para demostrar el jugador que soy y lo que tengo dentro. Sí, lo que estuve hablando cuando tuve la oportunidad de hablar con él, que igual ya había visto algún partido de forma abrada y su estilo de juego, y si me quedé, él había jugado con cuatros abiertos, que es lo que a mí se me da bien, y también fue un extra para decidir que debería hacer la otra. Bueno, yo creo que los jugadores que ya se han quedado para este año, más los fichajes que se están haciendo, yo creo que es una plantilla para ilusionarse, que tiene pinta de que nos vamos a divertir este año, con tiro exterior, con jugadores interiores que taponan, rebotean, bases que crean mucho y con mucho talento, exteriores y mucho jugador joven, que también yo creo que hace falta para hacer un juego fluido, y el juego que necesita, como que quiere hacer Jota. Bueno, ya lo he dicho, yo voy a ser un jugador con mucha garra, me voy a tirar por todos los balones, y yo creo que es lo que tenemos que los españoles, tratar de inculcar a los jugadores que vienen de fuera, de Polonia, de Estados Unidos y todo eso, y lo estaba comentando antes con el de prensa, que el cambio este luego que se ha hecho a lo del León, que me ha gustado mucho, y yo creo que lo de hacer rugir a la materia roja, yo creo que es importante, y conectar con los aficionados, y a partir del primer o segundo partido que tengamos aquí en el Príncipe Felipe. Sí, yo creo que sí, veo muy ilusionado, con muchas ganas de trabajar, ya desde el primer día, tengo muchas ganas de empezar ya a entrenar y los primeros partidos de pretemporada, y eso, con mucha ilusión, y yo creo que estoy muy ilusionado con la plantilla que se está confeccionando, y yo veo con muchas ganas de trabajar, y cuando esas dos cosas se combinan, tampoco yo creo que va a salir bien.